Muy bien, ahí están las últimas palabras antes de vencer o morir. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Freedom! ¿No? Ok, bueno, yo pensando en William Wallace de la película. Sí. Ok. ¡Vámonos! Muerte súbita que se viene entre... ¡Dos! ¡Uno! ¡Cállate! Y si usted padece del corazón, sí... ¡Tápese los ojos! ¡Allá va con todo! ¿Quién la consigue? ¡Kenny o Kendi! ¡Van con todo adelante! ¡Está poniéndole Kendi! ¡Parece que no sean todos los amarillos! ¡Allá va poniéndole Kendi! ¡Señores y señores! ¡Aprovecha su velocidad! ¡Tanquila! ¡Tocó la campana! ¡Señoras y señores! ¡Lo hicieron los amarillos! ¡Se lleva la victoria a los chicos del amarillo! ¡En esa muerte súbita! ¡Y la hija del viento! ¡Demostrando! ¡Demostrando de qué está hecha! ¡Ban noches amarillas! ¡Vamos a la pausa!